No me quedo antes de estar seguro. Señores, en el 1977 se apareció en mi oficina Luis Augusto Caminero. Y me dijo, yo era entonces director del Centro de Información Turística que era una oficina creada por el sector privado para trabajar conjuntamente con la Dirección General de Turismo y ayudarla en todo lo posible. Y representar la oficina que ya se había creado en Nueva York de la misma manera por el sector privado. Ese era el señor Charles Lugar, que era el chairman de la Gófano en ese entonces. Y con la veña, es decir, y con la aprobación del presidente Balaguer, para poderlo hacer así. Bueno, entonces yo le sigo a Luis Augusto y él me dice, Élis, yo creo que ha llegado el momento en que nosotros los periodistas que estamos dedicados al turismo nos organizemos y creemos la Asociación de Periodistas Turísticos de República Dominicana. porque ya el turismo es una realidad, pero no todo el mundo se da cuenta y será responsabilidad de nosotros, los comunicadores, crear el estado de conciencia de que esto realmente es muy importante para nuestro país, para la República Dominicana. Ahí él hizo la inferencia de que, yo propongo que tú seas el presidente y yo voy a ser tu vice. Y yo le dije a Luis Augusto, tú tienes toda la razón en lo que has dicho. Pero hay un detalle en que debo hacer una diferencia. El presidente va a ser tú, que es quien lo ha pensado, que lo ha creado en tu mente, que ha venido con un plan específico. Y yo voy a ser tu vice. Y esta será la debo hacer mi oficina. Y así lo hicimos. Creamos la Asociación de Periodistas Turísticos de la República Dominicana. Y así lo hicimos. Creamos la Asociación de Periodistas Turísticos de 1977. Entonces, uno puede preguntarse. Pero bueno, ¿qué es lo que van a hacer los periodistas dominicanos para promover a potenciales turistas que vendrían de Nueva York, de Chicago, de Florida, de los diferentes estados de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, Alemania, Francia, etcétera. Italia, etcétera, y hasta de Inglaterra por allá. ¿Qué puede hacer el escritor dominicano? El periodista dominicano para eso, porque esa esencia no se hace allá. Y los escritos y las palabras nuestras producen aquí, generalmente para el público local. Parecería que no hay mayor importancia, pero no es así. ¿Cuál es la importancia de nosotros, los especializados en el turismo, en nuestro trabajo? La importancia es que nosotros tenemos tres blancos de público muy definidos, cada uno de la mayor importancia. Uno es el gran público para crear ese estado de conciencia, al que se refirió José Augusto Caminero cuando me hizo el planteamiento, ese estado de conciencia. Otro es las autoridades que muchas veces necesitan la guía de aquellos que están en el trajín, pero que están encima de la actividad que se está llevando acá, para que las autoridades sepan por dónde es que debe transitar el bar y dirigirlo por el camino acertado. Y el otro blanco de público son los operadores, en este caso los hoteleros, los organizadores de paseos, de tours, todo lo que tiene que ver con el servicio que se le entrega a los turistas. Entonces tenemos esos tres blancos de público, nosotros los especializados en el turismo, para crear conciencia, para buscar dónde es que se está actuando bien y ensalzar esa actividad que se está haciendo bien y crear conciencia al respecto. Este es el camino, qué bueno, vamos a seguir por ahí e insistir en él para fijar un objetivo claro con conciencia, con madurez, seguirlo y llevarlo hacia adelante. Buscar también aquellas áreas donde las cosas no se están haciendo tan bien, que hay muchas, obviamente. Entonces nos toca a nosotros, los comunicadores especializados, detectar, identificar esos detalles que ameritan y necesitan ser corregidos y reencauzados. Y ese es un trabajo que nos toca hacer a nosotros. Muchas veces el profesional, el hotelero, el turro operador, no está consciente de que lo que está haciendo, no está correcto, él cree que lo está haciendo bien. Alguien desde fuera que detecte cualquier irregularidad es que debe traérselo a su atención. Yo sé que no es tan fácil como al gran público llegarle a los profesionales operadores porque generalmente es un grupo más herméticos, en algunos casos, como es el caso nuestro, de el todo incluido. Generalmente llegar a un gerente general no resulta fácil. ¿Verdad que no? Ustedes lo saben. No resulta fácil entrar al hotel para comenzar. Y llegar hasta él es difícil porque un hotelero que esté haciendo su trabajo es como un alcalde, es como un presidente de la república. Es una persona que tiene todo bajo su dependencia, su supervisión y que es responsable de todo lo que sucede en esa comunidad que representa a su hotel. que una vez los hoteles tenían 3, 4, 5, 7 habitaciones, cuando comenzó todo, ¿ustedes de acuerdo? Cuando Thomas Cook, 1841, los hoteles era lo que tenían esos. Aunque en el caso de Thomas Cook había una contradicción. Aunque ese era lo que había, pensiones más que nada, en esa época, de 3 y 4 habitaciones. Hogares, poco alargados, que disponían de esos espacios que los hijos se fueron, porque la pareja se disrupció o por cualquier razón, la mujer la disrupció. Entonces esos espacios quedaban disponibles y decidían alquilar y sacarle algún provecho. ¿Pero ya no? ¿Cuántas habitaciones tienen entonces? ¿Lo ven? Un poquito más. Un poquito más, corto me quedé. Por suerte puse algo elevado. Entonces, hoy en día, un gerente general de un hotel de esa dimensión, es una persona difícil de ver por necesidad, difícil de accesar. Porque está muy ocupado. Son 40 cosas que pasan todos los días de las cuales él es responsable. Aunque no la está manejando él directamente porque es imposible. Pero todo el que está haciendo algo está bajo su supervisión y bajo su responsabilidad. Entonces, para nosotros, comunicadores, accesar a ese gerente general se hace difícil. ¿Y las autoridades? Hay autoridades que son simpáticas. Con todo, hay autoridades importantes, si relativamente fáciles de accesar. Pero diríamos en Santiago, hay algunos que son muy difíciles, que lo han sido y lo son. Entonces, a nosotros se nos hace difícil conseguir una respuesta, una reacción, un parecer, un criterio de una autoridad, que en muchos casos es la principal autoridad, y que lo que esa persona decide hacer es lo que integra. Y uno no llega a saber lo que es realmente lo que tiene en la cabeza, porque no tenemos el acceso, no se facilita. Entonces, nuestro trabajo no es fácil, es difícil. El más fácil es el gran público, usted sale a la calle con un discurso, oye tú, fulano. Y le hace la pregunta y te contesta cualquier cosa, pero ya tú tienes una idea de lo que está sucediendo. Me dicen que en mi cuarenta segundos te estás pasando rápido, yo tengo un monitor, diría una monitora, que me lleva... Aquí tengo cómo, cuándo, dónde y quién. Esas son premisas del comunicador, del periodista.